¡Vamos! Sonar por las noches, perdí mi lugar Demasiado ego había, nos hizo estallar Las ilusiones no nos dieron Que nos íbamos comiendo Me sentía acorragado Me chocaba contra el viento Mi canto pasaba, no lo escuchaba Todo se juzgó, pero fue bendición Me di perdón por lo que soy En ti por ganar su respeto Humillados caímos del espejo Parecía que todo no era cierto Siento que debí nombrártelo La mesa en medio lo envidió Sabes cuánto lo esperé Estaba acá, estaba ya La mesa en medio lo envidió Siento que debí nombrártelo La mesa en medio lo envidió 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 La mesa en medio lo envidió